Ese coro, me siento amado por ti Estando en valles de oscuridad Oh, si en tinieblas estoy Sé que más allá de la muerte Me seguirá tu amor Me siento amado por ti Me siento amado por ti Jesús Y sé que no hay nadie que pueda amar Cómo me amas tú a mí Cuando escribí esta canción Me sentía El último pelo en la cabeza de un pelado hermano Que no cubría nada No apartaba nada Y le dije Señor me amas Y el Señor me cambió la pregunta y me dijo No, la pregunta es ¿Me amas tú a mí? Yo me sentía en valles de oscuridad Me sentía en valles de sombra, en valles de muerte Me sentía angustiado Y yo me sentía en valles de oscuridad Señor, yo me sentía en valles de oscuridad Estando en valles de oscuridad Oh, si en tormentas estoy Sé que más allá de la muerte Y yo danzaba el Señor Y yo danzaba el Señor Oscuro, no me veía ni la mano Y ahí estaba yo Me seguirá tu amor Y le decía el Señor Cante conmigo Amado por ti Me siento amado por ti Jesús Y sé que no hay nadie que pueda amar Cómo me amas tú a mí Hebreos capítulo 3 verso 13 dice Antes exhortados los unos a los otros cada día